Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en un live de Mortal Kombat Jugando como Kunlao Por lo pronto Vamos de maravilla, vale ¡Mierda! Ya decía yo que estaba ya durando mucho mi racha Y nada Vamos a ver que lo sale, ¿no? Ahí tienes, campeón Bien, 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 vale La verdad es que sí ¡Aaah! Venga, toma, anda hijo, toma Este no está muy por la labor de De hacer mucho, ¿no? Me han dicho, ¿no? Toma ya, anda X-Ray Y bien, llevo ya bastante Jugando con el dichoso Kunlao Y no veo las palicillas que me están dando, ¿vale? Y bueno, me ha tocado Contra Kunjin, que raro Pero uno que no es Muy spamero, ya está, ahí lo tenemos Primera ronda ganadilla Nada, segunda ronda que empieza ahora ¡No! ¡Hijo putin! Vale ¡Oh! ¡No empecemos así! ¿Vale? ¡No empecemos así! ¡No empecemos así! ¡No empecemos así! ¡No empecemos así! ¿Vale? ¡No empecemos así! ¡Venga! ¡Vale! ¡Bien! Sombrero protector, como yo digo ¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡El rival me está hartando ya! Tanto hartarme, ¿verdad? ¿No les está hartando a ustedes también? ¿No les está hartando? ¡Venga! ¡Vamos a ver si... ¡Mierda! ¡Vale! Me aplica el X-Ray Voy a probar a ver si le puedo aplicar el... 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 El agarrarlo, ¿vale? Y así poder lanzarle un... ¡Mierda! Voy a dejar ganar, ¿no? ¡Venga! ¡Ahí lo tenemos! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Cara rota! ¡No! ¿En serio? Bueno, pues nada No ha podido ser Lo siguiente en el alma ¡Eh! 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 Y... Finisher Ahí lo tenemos, corte en la cabecita Y ahora hacemos una bonita flor Lo dicho Uff, estoy intentando sacar Gameplays con Kung Lao Regular, se me está dando y con Quan Chi Joder, menudo pedazo de mierda Es el angelito, ¿vale? Menudo pedazo de mierda Por eso nadie lo escoge En modo multijugador, por lo menos Ya me voy explicando unas pocas de cosas Bueno, por lo pronto, lo dicho, pelea con Kung Lao Que ha salido aceptable, ¿verdad? Bueno, siguiente rival Y como no podía faltar Tenía que ser Scorpio Sí, Scorpio tiene un gameplay mío Cosa más rara, ¿no? Sí, cosa rara Cosa rarísima Venga, traspórtate, ya está La verdad es que este rival Antes me ha tocado pelear contra él También y Ya venimos conociendo como somos cada uno ¿Eh? ¿Eh? ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que sí? Vale, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, la verdad es que sí ¡Venga! ¡Uh! ¡A que le he colado, campeón! Ahí lo tienes, anda Sí, este rival la verdad es lo que ustedes están pensando La verdad, un poquillo spammerillo es Sí, la verdad es que un poquillo spammerillo es Eso sí, no me deja hacer nada, ¿vale? No me deja hacer nada por la vida El plan de combos y de historias, ¿vale? ¡Ven! Venga, anda, lanza tu X-Ray Que lo estás deseando Traspórtate por detrás Que también... ¡Mierda! Que también lo estabas deseando, cabróncete ¡Mierda! ¡Dios! ¡Cómo odio el puto árbol de hijo del infierno Aquí con el puñetero Scorpio, ¿eh? Te ibas a sacar una perfecta, ¿no? Te ibas a sacar una perfecta Me estaban diciendo por ahí Me estaban diciendo que te ibas... ¡Mierda! Ya decía yo el X-Ray que me lo tenía que chupar Lo dicho, por lo menos un perfecto no te sacas Porque es que, vamos Este tío ya me tiene desesperadito, ¿vale? ¡Uff! ¡Dios! Quita, hombre, quita Que nos venimos a conocer ya Que nos venimos ya a conocer Aquí, ¿qué? Aquí, ¿qué? Venga, ¡Mierda! ¡Mierda, joder, tío! Déjate de... ¡Rochos, colega! ¡Mierda, mierda! Si es que da asco, Dios Si es que da asco ¡Madre, qué asco, Dios! ¡Uff! Lo dicho, llevo unas partidas con este angelito Pero no es por el personaje en sí Que, bueno, el personaje en sí está bien Dentro de lo que cabe, ¿no? Lo que es un asco es lo que es un asco Y lo que es un asco Ya se pueden imaginar ustedes lo que es ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡No, no! ¡Otra vez igual! ¡Otra vez igual! ¡Dios! ¡Qué cerdos! ¡Por Dios! ¡Joder! Es que lo he dicho, ¿eh? ¡Qué asco da jugar al juego contra esta gente! ¡Qué asco da, eh, macho! ¡Qué asco da! ¡Venga, anda! ¡Que lo estabas deseando también! ¡Venga! 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 ¿Qué? ¿Te has equivocado? ¿O algo así? ¿Te has equivocado? ¡Venga! ¡Anda, asqueroso! ¡Venga! Vamos a ejecutarte de una manera bonita Para que el público no se queje Y spamero cortadito ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se me muere el spamero de mierda! ¡Oh, joder! Vale, qué mala suerte, leches Quería haberle hecho eso El... Fatality, el primero que han visto Y bueno, nada ¡Uff! ¡Qué asco de... ¡Qué asco de tarde me están dando! ¿Verdad? Me están dando un asco de tarde ¿Que para qué? Vaya, vaya con los putos spameros Bueno Ahora toca el alumno contra el maestro Y vamos a ver cómo se da, ¿no? Menudo primer combate Que me ha salido después de unos pocos Combate contra un spammer De los huevos ¡Venga! Toma el sombrero, anda ¡Uff! ¡Mierda! Venga, anda Personaje ¡Uff! ¡Qué bueno! ¿Pero qué dices? ¿Cómo ha hecho eso? ¿En serio? Bueno ¡Pam! ¡Pam! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Bien, bien, bien! La verdad es que ese árbol Es difícil de utilizar, ¿vale? Pero si se usa bien No veas cómo es el amigo Raider ¿Vale? Raiden Pero bueno, siempre digo Raider ¡Mierda! Se me vas a poner spammer ¡Venga! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Uff! Este enemigo es de nivel 36 Y la verdad, bueno Sabe hacerlo bien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí ¡Mierda! Bueno, venga ¡No! ¡Oh, tío! ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Electrocutación ahí? ¡No! ¡Bien! ¡Me salvo de ese okisrai! ¡Tatán! ¡No! ¡No! ¡Y yo voy y me lo como! ¡Y yo voy y me lo como! ¡Venga! ¡Ven para acá! ¡Anda! ¡Joder, tío! Bueno, por lo menos este rival Prefiero un rival Así, ¿vale? Que todos los demás Este rival tiene No tiene mucha técnica O tiene ajusta Pero por lo menos No es como jugar contra un cerdo ¿Vale? Porque es que el Scorpio de antes Madre mía Madre mía y madre mía ¿Vale? Madre mía y madre mía Vamos a ver Eh, eh, eh No, tío Venga Tío, tío, tío Joder Ni un puto Fatality Bueno, nada La verdad Vaya tardecilla Que me he llevado Con el amigo Kunlao ¿Vale? Menuda, menuda tardecilla Y este rival Lo dicho Se agradece en contra La más Ah, no Que era de nivel 12 Incluso peor Pero bueno Más técnica que todos Los demás que hemos encontrado La verdad es que sí Por lo menos En mi modesta opinión Bueno, nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias Sí, la verdad es que Este gameplay Ha quedado regular No he podido hacer Tanto Fatality Como quisiera El primero por mosqueo No, el primero se ha salido Pero estos dos El del spammer Es que vamos Estaba ya cegado De la rabia Y este Y este ya Bueno Este ha sido la verdad Porque he manqueado Quería hacer el lejano Y no me ha salido